...bloja, estos son diez rojos, a la fuerza roja, ay, 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 que no te la acuerdas, bloja, estos son los diez rojitos, a la fuerza roja, oh, yeah. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos desde el rancho, estamos desde el rancho, donde vengo a parodiar, porque disfruto tanto, en el centro de Santana, cerquito en la Cruz Roja, estamos en el rancho, esperándote la fuerza roja, ya que... 50 oeste la Cruz Roja. ...pa' que no le cueste, y de la Cruz Roja, son 50 metros este, como... ...y como el gordo oeste, pa' que no le cueste. Oye, gordo, no me digas que me tienes confundido, si me dan la dirección, porque jodido me tienes perdido. ...y ahora sí, y ahora sí, ya la corregí, ya la corregí, y por eso alegre, te la canto aquí, pa' que no le cueste, son 50 metros al oeste, de la Cruz Roja, 50 metros al oeste, va a pasarla bien, cualquier día de la semana, estamos en el centro de Santana. ...